La Alcaldía Municipal en compañía de los entes territoriales trabajan en la construcción del plan de acción interinstitucional para el proyecto de vivienda gratuita Terrazas del Puerto que lidera el gobierno de la ciudad futuro. Precisamente adelantando unas mesas de trabajo que tienen como propósito finalmente de definir un plan de acción para poder proyectar y planear las inversiones que requieren estas nuevas familias vulnerables que van a venir al proyecto Terrazas del Puerto. Terrazas del Puerto ofrecerá 1.080 soluciones de vivienda gratuitas a familias de la región. Por esta razón el gobierno de la ciudad futuro le apuesta a que sus beneficiarios tengan todas las condiciones para el pleno disfrute y desarrollo. Estamos en la búsqueda de esos esfuerzos, aunando esfuerzos para que las familias puedan contar con los diferentes servicios que requieren para que haya una convivencia óptima en el proyecto Terrazas del Puerto. Por su parte, la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja planteó una línea de buses que conectará la zona céntrica de la ciudad con Terrazas del Puerto, ubicado en la Comuna 7. Vamos a adelantar en el proceso de estudio de rutas que se va a adelantar en Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, incluir esta nueva ruta, teniendo en cuenta que son más de mil viviendas que equivalen más o menos a cuatro mil, un promedio de cuatro personas por vivienda, cuatro mil personas. Y otro proyecto que hoy nos han comentado, un proyecto de otras tres mil viviendas, que a futuro que va a estar allí, esto obliga necesariamente a que se haga un estudio de rutas para entrar a suplir esta demanda. Así las cosas, el gobierno de la ciudad futuro ha invertido más de once mil millones de pesos para la puesta en marcha de este proyecto que le dará una vivienda digna a estas familias. Así construimos el futuro.